Y piantaremos corazones de agujero ¿Ese señor es el difunto de Doña Geo? O sea, es su ex marido ¿De dónde sacaste eso, Gerardo? Ay, pues no te digo, yo estaba con Doroteo esa noche Es el tipo que me rompió la cara A ver, pero jefa, ¿qué tienes, eh? Estás muy rara Tú lo conoces, ¿verdad? Sí, porque hasta dijiste su nombre, eh ¿Yo? No, no, mi hijo, ¿cuándo? Sí, jefa, yo te di clarísimo que dijiste Francisco No, no, mi hijo, no, yo nunca dije eso Claro que sí, pero tú le decías, don Paco ¿A poco ya viste su ID? Sí, se llama Francisco Lo tengo bien identificado Se llama Francisco Aris Aris, lo gato o algo así ¿Pero tú de dónde lo conoces, jefa, eh? No puede ser que a estas alturas Se la vengan a encontrar aquí con Gabriela y el hijo Donde se enteren de semejante chismejeo o arancha Se me puede venir a bajar todo el negocio No puedo permitirlo Me lleva el demonio